De la zona montañosa, viña en la, la pastelera Muy buenos días amigos Saludos, saludos Muy buenos días En la receta de hoy vamos a usar No importa la marca de estas galletas, verdad Estas galletitas Vamos a ver como las vamos a utilizar Vamos a coger De estas galletas Cuatro Cinco Nueve Diez galletitas de estas, miren Diez galletitas, miren Diez galletitas Y vamos a ver que vamos a hacer con esto Ok, vamos a moler las galletas Lo importante no es que me ven a mi, verdad Vamos a moler las galletas Miren, vamos a molerlas Vamos a moler las galletas Diez galletitas Y vamos a ver que pasa con esto Vamos a ver que pasa con esto Qué chévere Galletas molidas Diez galletas molidas Bueno, luego Le vamos a añadir Dos huevos Dos huevos Y Media taza de leche Media taza de leche De fresca Media taza de leche fresca Media tacita Media taza de leche fresca Media taza de leche fresca Una cucharadita de azúcar Perdón Media, media cucharadita de azúcar Media Media cucharadita de azúcar Y una pizca de sal Y una pizca de sal Y una pizca de sal ¿Verdad? Y una pizca de sal Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Bien bueno, bien bueno, bien bueno Moverlo bien y continuamos Ok Ok, ok, ok Seguimos Y aquí está El sartén Con la mantequilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se da eso Y vamos a ver Qué va a pasar Próximamente Porque todo no sé qué No sé No termina aquí No termina aquí Vamos a ver Miren cómo va quedando eso Pero no todo termina allí Cuando yo la saque Voy a hacer otra Y vamos a ver Qué va a pasar Bueno miren Ya está volteada Vamos a ver Qué nombre le pondría A usted a esta receta Miren Vamos a ver Qué nombre le pondrías A esta receta Continuamos Y vamos 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 a ponerla en el plato Wow Me quemé Vamos a ponerla en el plato Y vamos a preparar La segunda Para qué Vamos a ver Vamos a ver Mi gente Échale poca mantequilla Al sartén Sabe Poca mantequilla Poca mantequilla Vamos a ponerla en el plato Vamos a ver la otra Y se va bien gruesa Esta Se va bien gruesa Vamos a ver Qué pasa ahora Vamos a ver Qué pasa Bueno Miren lo que yo voy a hacer A mí van a ver Van a ver el sartén Verdad Para que Ya Que la otra Casi está Vamos a ver Vamos a ver Juntarle quesito Entre medio Pero mucho Como a mí me gusta Mucho Mucho quesito Ahí entre medio Mucho quesito Mucho quesito Tengan cuidado Al voltearla Es bien delicada Que no se le rompa Se me dobló un poquito Aquí Miren Se dobló un poquito Pero Ahí estamos Ahí estamos Se le dobló un poquito Ahí Pero Ahora yo vengo Se la voy a enseñar Ahora yo vengo Y le pongo El otro Encima Y la voy a tapar Para que se me derrita Todo eso Ok Ahora sí Que hay que bajar Ese celular Para que vean esto Como va quedando Mmm 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 Yo voy a probar esto Mi gente Yo voy a probar esto Yo voy a probar esto Mi gente Oh Ave María Miren como sale Miren como sale Vamos a llamar Esta receta Mmm Wow Demasiado Demasiado Mmm 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 O sea usted Llénela de queso Lo más que pueda Como podemos llamar Esta receta Usted Póngale nombre Desde la zona Montañosa De Chauco De la zona Montañosa Piña La Pasteleras